Hola amigos de Teleurban, mi nombre es Pamela Esquivel, soy piloto de carreras del equipo Gallo Labor, con el auto número 63. En el 2016 tuve la oportunidad de volverme campeona de novatos a bordo de un Clio Sport 2 litros, en la categoría CT2 16 válvulas. En ese mismo año me llevé el subcampeonato de la misma categoría y el siguiente año compartí asiento con mi hermano José Esquivel y nos llevamos el subcampeonato. Además de que he tenido la oportunidad de estar en los tres lugares del podio muchas veces y también vivir mis quintas 24 horas el año pasado a finales de año. Justo el tercer año tuvimos la oportunidad de, con la Catarina, un 4K, además de terminar esta carrera tan desgastante y demandante, subirnos al podio en un tercer lugar y quedar entre los 20 primeros lugares de una parrilla de más de 100 coches. El hecho de yo entrar a un deporte precisamente de puros hombres fue difícil al inicio, sin embargo hoy después de ocho años contenta de los resultados y sobre todo de las categorías que he podido tener la oportunidad de conducir, de competir y que ahorita ya en la actualidad pues ya somos más mujeres que estamos compitiendo y que estamos arriba de un coche. Actualmente estamos compitiendo en el campeonato Copa Noti Auto en la categoría Super Turismos Light 1, con el auto número 63, es un coche 1.6, 16 válvulas. Quiero invitarlos a todos a que me sigan y conozcan más del equipo Gallo Competición y de Pamela Esquivel. Me pueden encontrar en Facebook Pamela Esquivel Oficial y en el Instagram es arroba chocopam con K, que ese es el sobrenombre que tengo en las carreras, así que va a ser muy fácil que me sigan.